Vamos a buscar a Ramsés Pech, él es máster en administración de negocios, ingeniero químico, especialista y consultor en temas de energía y petróleo a nivel mundial, y sobre todo, analista de temas de energía del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes, ¿por dónde andas? Aquí en Villermosa, llegando ayer de Davos y de Lugano, Suiza. ¿Te fuiste hasta Davos? Sí, dos días, sábado y domingo. Oye, pues se me hace que andas acompañando al señor presidente, ¿no? Porque me dicen que ya anduvo por ahí, y el día de hoy fue a visitar a Arturo Núñez. Sí, aquí estuvo. Oye, ¿y Arturo Núñez sigue con su naricita larga? No, hoy tuvieron un buen discurso de intercambio, el presidente de la República comentando sobre lo del hidrocarburo, que ha sido parte fundamental del petróleo, y el gobernador Arturo Núñez comentando que sí, que se ha sido una buena opción, pero hoy en día se tiene que ayudar a la federación a poder radicalizar la petrolización que hay tanto en Campeche como en Tabasco, por las pérdidas de empleos que se han originado. Oye, ¿qué tanta importancia tiene este distribuidor vial La Pigua que el señor presidente se tomó la molestia de visitar a Arturo Núñez? Ah, lo que pasa es que este tiene un plan, inició desde el 2011 y se terminó el día de el día de hoy, se hizo la inauguración. Ajá. Problemas financieros y de obra pública no se puede cumplir. Pero ¿en qué beneficia ese distribuidor vial? Ah, lo que pasa es que se llamaba la historia industrial y solo había una entrada y salida que es que se iba a Ciudad del Carmen y convencían de lo que venían de Cárcega y lo que venían de Huatacualcos, entonces solo era una vía y se complicaba la la comunicación y se hacía un caos que eran a veces hasta de tres a cinco horas en tiempos de cuando teníamos la parte de la zona industrial que estaba teniendo agua. Oye, parte se inundaba y había un gran problema. ¿Esa es la vía de los mil topes? No, no, era, ¿cómo explicarse? Solo había un puente de dos carriles. Ajá. Y había más de cinco mil personas trabajando en la zona industrial. Tómala. ¿Te imaginas la entrada y la salida a las ocho y a las seis de la tarde? Tardaban más de dos horas, tres horas por salir. Bueno, entonces sí, sí reviste importancia de este puente, pero lo menos para cinco mil personas, ¿no? Sí, pero el comienzo desde el dos mil once y lo terminaron apenas ahorita este año, cuatro años después. Sí, es que ya ves que hay obras que luego duran hasta veinticinco años como el paso desnivel que inauguraron aquí en Coajimalpa y Santa Fe, ¿no? En la Ciudad de México, tardaron veinticinco años en construirlo, ni más ni menos. ¿Qué te parece? Bueno, ya esperemos que ya continúen las obras en todos lados, ya caminando. Oye, la agonía de Pemex, hoy escuchaba que es terrorífica, ¿no? Que el señor secretario de Hacienda ya salió a decir que va a entrar el banco, este banco de Bansef, ¿no? A rescatar a los proveedores de Pemex, porque simplemente no hay dinero para pagarles. ¿Cómo ves la situación? Hay analistas que dicen que puede llegar en los próximos tres meses hasta catorce dólares por barril. No, lo catorce dólares lo veo un poco complicado. Lo que sí te digo es que yo creo que el peso del barril ya no va a bajar más de los dieciocho, los veinte dólares, que es lo de la mezcla mexicana. Ajá. Eh, lo del Brainy Western va a estar entre treinta a treinta y ocho promedio a más. Lo que estamos viendo es la venta stock, pero yo no creo que voy a caer a niveles, ahora sí, anual, el precio del barril es las dieciocho dólares, el promedio. O sea, el promedio anual. Porque puede haber la venta stock, que es a treinta días, o lo que puede pasar, pero, así tan severo, no lo creo. Eso no lo van a permitir muchas de las empresas. De hecho, si te das cuenta, eh, la compañía, una compañía de Arabia Estadita, no me acuerdo el nombre, va a entrar, y está pretendiendo entrar a la bolsa de valores, que anunciaron la semana pasada, y eso. Sí, pero esos calijos traen costos de producción, este, en bajísimos, inclusive, ni impuestos le cobran a sus ciudadanos, en el caso de México, contribuimos con el impuesto, nos venden la gasolina más cara del mundo, a pesar de que la están comprando en Estados Unidos, este, en a precios muy bajos, ¿no? Sí, aquí no vamos a ver si bajen. La frontera por eso es barata, porque no hay mucho, mucho problema en el transporte, ya está incluido el precio que se está manejando ahí en la frontera. Lo otro que sí te quiero comentar es, por ejemplo, en las reuniones que se tuvieron en Davos, la mayor cantidad de las reuniones, no lo dan del petróleo, ¿ah? Eso te lo comento aquí, me quedé bien sorprendido. Lo que están, lo que están ahorita a nivel mundial, es cuánto, cuánto dióxido de carbono, se va a poder eliminar de la atmósfera. Los bonos de carbono, quiere decir que se están orientando hacia lo que es las energías limpias, y es lo que comentaba hace un momento Ramsés, si está fomentando todos los gobiernos en el mundo, Estados Unidos, Francia, Alemania, China, Inglaterra, están fomentando la producción de energías limpias, yo no veo por dónde le vaya a subir el precio al petróleo. Si hay una sobreoferta, una sobreproducción, y luego cada año va a haber una menor demanda, pues a dónde? Sí, pero la demanda va a estar en función de qué países son los que van a tener, por ejemplo, China y Estados Unidos nos pueden eliminar todavía de, en los propios cinco años, la demanda de la parte de hidrocarburos fósiles, sino que es una tendencia que va a ir paulatinamente hasta alcanzar un cincuenta por ciento de la generación sobre todo de electricidad como en el dos mil cincuenta, y esto está haciéndose en base a la conversión de la utilización de Europa, China y Estados Unidos de la utilización de gas natural. Entonces es muy complicado todavía que las energías limpias por su precio que tienen, incrementen la demanda de, de, como se llama, de generación de electricidad. Lo que sí, lo que te digo es, es la nueva industria de secuestrar dióxido de carbono en la atmósfera para eliminar las toneladas que hay hoy en día. Claro. Esa es la nueva tendencia que hubo en la voz de los discursos y sobre todo que los países en sus presupuestos vengan contemplado el secuestro de dióxido de carbono y la eliminación y la utilización de nuevos combustibles, ya sea para transporte o generación de electricidad. Claro. Oye, y ya en el caso de México, a partir de dos mil dieciocho va a ser obligación de todas las empresas de acuerdo a la ley aprobada hace ya casi, pues que fue cinco años, ¿no? Va a entrar en vigor ya la ley y aquellos que no hay, se hayan reconvertido a generar energía eléctrica a partir de, de energía limpia, ya los van a empezar a sancionar, ¿no? Sí, eso entró en diciembre en la nueva ley que tú me comentas que es, se inició en el hace cinco años, ahorita la ley de traición energética que comenta que en el dos mil veinticuatro tenemos que tener cuando menos el treinta y cinco por ciento de generación de electricidad con energía limpia, pero el problema es que no contempló la utilización de combustibles de baja emisión de dióxido de carbono, que es lo que está haciendo también ahorita la inversión de veintitrés millones de dólares, veintitrés millones de dólares en la refinería, para que en México hayan combustibles de baja emisión de dióxido de carbono. Fíjate que oí el comentario en la mañana de que va a hacer negociazo el venderle energía eléctrica a Pemex, dice que le van a vender este en paneles solares y todo lo demás, para que pueda seguir operando y sacando su petróleo, este, luego es de risa, ¿no? Porque les van a poner ahí los paneles para que generen energía eléctrica, para que sigan trabajando. No, pero acuérdate que ahorita las refinerías y los procesos de petroquímica, algunos tienen la producción de vapor, entonces eso es lo que se utiliza para la cogeneración, por eso hicieron la filial de generación de electricidad por parte de Pemex. Acuérdate que en Ciudad Pemex crearon su planta, planta de cogeneración. Bueno, aquí lo que nos comentabas, entonces, Nafin le entra el quite a Pemex, pero la realidad es, ¿cuándo se va a recuperar Pemex o ya no hay recuperación? Pemex se va a recuperar siempre y cuando salga del presupuesto y de la ley de ingresos, sus ventas de que están ligadas de los hidrocarburos. Cuando saquen a eso se va a reducir la ley de ingresos en un alto riesgo por un mercado circulativo y saca esa Pemex del presupuesto donde ya no tienes que darle dinero a una inversión que es de mantenimiento, pero no puede salir Pemex si no ha extrañado sus finanzas públicas. Fíjate que escuchaba en la mañana al senador Burques, Pancho Burques, Francisco Burques, senador por estado de Sonora, que decía que en este momento Pemex está en números rojos y que se si se quisiera vender no habría quien la comprara, que ni regalada la aceptarían. Tiene razón, tiene razón en ello. Tiene razón en ello. Sí, tiene mucha deuda. O es una o es una volada. No, 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 sí, porque tienes una deuda de más de mil millones de dólares de mediano y largo plazo. Ajá. En deuda y tienes tu mil millones de dólares o un billón de de dólares, porque yo escuchaba que decía el senador que tiene una deuda de más de un billón de dólares. Un billón de dólares, no, son cien, sí, más o menos mil mil millones de dólares. Sí. Ajá. Y este, entonces no tiene posibilidad Pemex de levantar la cabeza, está no solo en quiebra técnica, está completamente quebrado porque ni activos tiene, ¿no? No, lo que pasa es que también hay que ver cómo está ligando su costo de producción, o sea, su costo de acero está ligando, o sea, la pregunta es, ¿son los derechos correctos que se le está cargando a Pemex? Porque le está quitando de cada dólar que está ganando el sesenta, sesenta por ciento de derechos, y solo le queda el treinta por ciento para cubrir sus costos. Oye, entonces, los proveedores que quieran venderle a Pemex, pues deben tener mucho cuidado porque pudiera ser que entreguen sus productos o servicios y nunca lo cobren, ¿no? No, lo que va a pasar es y te comento, Nafin lo que va a hacer es va a hacer lo de facturar, el facturaje. Ajá. El facturaje lo que hace es que te cobran un porcentaje sobre la factura que tú le estás vendiendo a Nafin. Oye. Es decir, si tú tienes una factura, se la vendan a Nafin en cien. Sí. Y de los cien pesos que me va a pagar Pemex, me va a quitar diez pesos. Ok. Esos diez pesos que nos va a ofrecer, Pemex o no, o el. No, pues el proveedor, o sea, normalmente el sistema de de factoraje que lo han ocupado la mayoría de las empresas es que, pues obviamente yo le vendo a una empresa y la empresa me promete pagar a treinta, sesenta, o noventa días. Exacto. Que es lo que yo ya pacté con ellos. Cuando yo entro a venderla, la empresa me dice, ¿sabes qué? Yo pago a treinta, sesenta, o noventa días, y en tu caso te voy a pagar a noventa días. Yo como proveedor, ya en el precio de venta, tengo calculado el financiamiento que le voy a dar. Pudiera ser que no tenga para financiar, y entonces voy al factoraje, entrego las facturas, y me cobran una comisión por financiarme el dinero. Así es como funciona, ¿no? Aquí en el caso de Pemex, yo lo que comentaba hace un momento es que encontraron la llave de la nueva fórmula de corrupción, porque engancharon en... Eso que tú dices es aplicado a las nuevas facturas. Sí, pero... Las anteriores facturas que no se han cobrado... Ajá, ahí te va Ramcés Pech. A los proveedores de Pemex nunca les dijeron que iban a ser banco o iban a financiar a Pemex. De manera unilateral, Pemex les dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar hasta ciento ochenta días, y te voy a pagar, pues, lo que te... lo que me estás cobrando de servicios, pero no te voy a pagar el financiamiento, el costo del dinero. Por no pagarle al proveedero en tiempo, no lo absorbe Pemex. Y entonces le dice, ¿quieres que te pague rápido? Bueno, vean a Finza, te va a cobrar entre el ocho y el diez por ciento por darte tu lana. Esa... Esa Pemex es lo correcto porque como... No, espérame, esa es una forma de corrupción, le están dando una comisión a la Finza, que no tendría por qué llevarse si le pagaran en tiempo a los proveedores, que fue lo que se pactó en el contrato, ¿no? Claro, claro, pero el problema es, a ver, los proveedores ya han deberido ya con procura o con área de Pemex, y habrán negociado el pago de noventa o a ciento ochenta días. ¿Negociaron o les dijeron que lo hicieran? Que les deben dinero, se aceptan o no. El problema es que la compañía que le deben el dinero acepta los términos y condiciones del pago de la herramienta o del pago del servicio, bueno, es una condicionancia que cada individuo o cada empresa debe de asumir. Entonces, el problema es que como no tienes el conocimiento o no te debo dinero, también debes dinero a otros bancos, pues la solución está de lo anterior, es la propia decisión del individuo, eso sí tendría que estar regalado por cada una de las empresas. Ahora, las facturas que vienen ahora en adelante, lo que tienen que ir contemplando los servicios, es el cargo del porcentaje de la facturación de nacional financiera. Claro. Eso sería un sobrecosto adicional que tendría que cubrir los precios unitarios que le den a Pemex. Claro, yo ahí a lo que voy, Ramsés Peche, es que no se puede hacer de manera unilateral, y la mayoría de los empresarios en México prefiere de lo perdido lo que aparezca. Claro. Porque de la otra manera, no van a cobrar absolutamente nada, ¿no? Imagínate que ya hay demandas, por ejemplo, en los juzgados federales civiles, en los que están demandando el cobro de lo que les debe Pemex, y simplemente en los juzgados no están aceptando las demandas. Dicen que es improcedente que ellos no son autoridades como para dirimir sobre ese tema. Entonces, los empresarios... Teme con la nueva ley, está bajo la parte mercantil. Por eso, pero imagínate, imagínate los empresarios, ante el temor de no recuperar ni cinco centavos de su dinero, pues acepta las condiciones que le pongan. Y te voy a poner el caso de Electra, hace diez años, llamó a sus proveedores y les dijo, señores, no tengo para pagarles, quieren demandarme, demándenme, o les pago el cincuenta por ciento de lo que les debo. La mayoría aceptó y negociaron. Eso es lo que está haciendo Pemex. Pues sí. Bueno, ahí lo grave es que el que contrató la deuda fue una empresa del gobierno mexicano, y no es posible que el gobierno mexicano a los empresarios mexicanos, aquellos que tenían confianza en su gobierno, pues se los trinque, les dé una vuelta y se los empine, ¿no? Sí, y eso ya nos costó cargo que todos los que estamos en esta industria de locaduro, es una industria especulativa que está en función de un precio de barril, que antes no teníamos el problema porque el presupuesto estuviera bajo o alto el precio del barril no importaba porque es un presupuesto fijo que Pemex podía adaptar, y ahora no, ahora las autoridades definen si realmente es funcionable el total del dinero, que aumenta o reduce, es la única que a gran diferencia. Bien, Ramsés Pech, ¿cuál serían tus recomendaciones entonces ante el panorama que se está viviendo? Diversificarse fuera de la industria de los carburos, en la parte de emisión de los secuestrantes de óseo de carbono y energías limpias, no solo en generación de electricidad, sino energías alternativas que puedan transformar en combustible. Seguirla que la sigue y el que si no, pues que pierda su silla, ¿no? Ramsés Pech, te agradezco muchísimo el que nos hagas tus comentarios, nos des tus precisiones, salúdanos ahí al señor gobernador, ¿no? Sí, yo le mando la salud. Bien, muchísimas gracias a Ramsés Pech.